La gimnasia es una de las modalidades más seguidas en los campeonatos mundiales y una de las referencias del mundo deportivo a todos los niveles. En Valencia, esta sala dentro del Polideportivo del Cabañal contiene todo lo necesario para que estas chicas practiquen la modalidad de la gimnasia artística, que tiene unas características especiales que la diferencia del resto. La gimnasia artística, como su nombre indica, es gimnasia que está dividida en cuatro aparatos, el suelo, la barra, las paralelas y el salto. Es un deporte individual y aunque algunas veces se compite por equipos. Lo que se busca es un poco la expresión artística, como su nombre indica, de la gimnasia en todos los aparatos. Ellos llevan elementos de rítmica y elementos acrobáticos. Primero hay que conseguir una buena base en el suelo para luego poder meter los elementos en los demás aparatos porque todos nacen del suelo, como si dijéramos. Necesita más fuerza que flexibilidad, que es lo que utiliza la rítmica. Se utiliza más la fuerza de brazos, la potencia de piernas, se tocan más aparatos, hace falta también mucha coordinación. Entonces, estas niñas que empiezan desde pequeñitas, trabajamos un poco todo a un nivel más básico y vamos elevando rápido el nivel para que lleguen a competir. El club Gym Ball usa estas instalaciones para que muchas niñas puedan desarrollar unas actitudes favorables para la práctica de este deporte. En un mundo tan competitivo como la gimnasia, todo lleva a su proceso. Nosotros tenemos una escuela, que es donde las niñas normalmente se apuntan. Nosotros de ahí, es como si fuera nuestra cantera. De ahí nosotros vemos las niñas que tienen condiciones. Entonces, las que tienen condiciones, pues bueno, luego se les explica que hay un grupo más avanzado donde se trabaja para la competición. Si ellas, los padres y todos estamos dispuestos al sacrificio y a entrenar muchas más horas y de otra forma, pues entonces empezamos a trabajarlas para la competición. Mi madre, como hacía de pequeña gimnasia, pues decidimos que mi madre y yo, que yo me apuntase a gimnasia. Tengo un grupo de niñas entre cuatro y ocho años. Han empezado compitiendo todas dentro del ámbito autonómico y estamos intentando que este año pasen a competir en los niveles nacionales ya. Entrenan cuatro días a la semana, lunes, miércoles y viernes de cinco y media a siete y media y los sábados de once a dos. Prácticamente la carrera de una gimnasta es eso, desde los cuatro años a los seis más o menos empiezan a competir, así a nivel provincial, nivel escolar. Luego ya pues a los diez suelen ir, ya estar en campeonatos nacionales y luego pues siempre hasta que la niña decida seguir o que, bueno, el fin de aquí es que entrará alguna niña en el equipo nacional, claro. Todas estas deportistas necesitan dominar los diferentes ejercicios que contiene esta práctica, aunque muchas tienen su favorito. Suelo, paralelas, barra, mini, salto y trampolín. Mi aparato favorito es el suelo porque a mí me gusta mucho y se me da muy bien. Los mortales, ronda cifla, todo. Pues la paralela y suelo. El suelo porque es lo que mejor se me da. Los aparatos, los elementos y muchas cosas. Suelo porque es divertido y me gustan las acrobacias que se hacen. Se conocen al dedillo los trucos y lo más difícil dentro de cada aparato y por eso se esfuerzan al máximo para hacerlo lo mejor posible. Hacemos, por ejemplo, el molinillo. Tenemos que dar la vuelta entera y después cogernos a la paralela alta. Ronda cifla plancha, paloma 1, ronda cifla mortal y paloma plancha adelante. ¿Qué la barra? Pues que a veces tienes miedo porque al ser tan fina te caes y te haces mucho daño. Paralelas. Vuelos, canarias, vuelta atrás y vuelos. Cuando son tan pequeñitas lo primero que tienes que hacer es que vengan a gusto las niñas, que no se sientan obligadas porque si no enseguida se lo van a querer dejar. Hay que hacer que les gusta, que se diviertan y que disfruten haciendo gimnasia. Y a partir de ahí es donde van a poder trabajar y aprender. Es en un sitio donde me lo paso bien y que me gusta venir aquí a entrenar. Pues que me lo paso bien con las amigas y estoy un rato entretenida. Y además necesitan mucho calentamiento para realizar después los ejercicios de forma correcta. Las lesiones pueden aparecer en cualquier momento debido a la gran intensidad. Por eso todas las chicas saben lo que deben hacer cada día para cuidar su físico. Pues primero calentamos, después nos abrimos y después vamos a... Primero a veces hacemos prepa y luego pues hacemos aparatos. Rondadas, paralelas y salto. Hoy pues suelo, las diagonales, paralelas, el ejercicio entero y nada más. Empezamos por un calentamiento, luego trabajamos la flexibilidad, tanto de piernas como de espalda. Luego continuamos con la preparación física, de piernas, brazos, abdominal y lumbar. Y luego ya pasamos a trabajar los distintos aparatos que tiene esta disciplina gimnástica. Una de las condiciones más importantes son las condiciones físicas, por supuesto. Pero luego dentro de estas condiciones físicas llega un momento que también cuenta mucho la cabecita que tenga la niña para la competición. Porque no todas las niñas valen para competir. Pues porque no son disciplinadas, porque les falta un poco de maduración a la hora de ser responsables y saber lo que significa la competición. Todo esto lo van aprendiendo, porque empiezan y claro, para ellas es un juego y conforme van creciendo. Pero aún así hay niñas que no sirven para competir por su cabecita, vamos, como si dijéramos. Aunque tengan muchas condiciones, pero si luego la forma de trabajar, la disciplina que tengan, todo esto no va acorde con las condiciones, que es casi más importante, porque las condiciones se trabajan, pero la cabeza es muy difícil de trabajarla. Muchas de las chicas que vienen a entrenar aquí ya han pasado por muchos campeonatos a los más altos niveles. Cada una tiene su experiencia dentro de esta escuela, que desde 1977 lleva formando a algunas de las mejores gimnastas del panorama nacional. Como llegar a las olimpiadas, pero por lo menos a un europeo. A los campeonatos de España o a las olimpiadas. Pues a campeonatos de España. En el campeonato de España. Llegar hasta donde pueda. Ahora mismo tendremos como unas ocho niñas que están yendo a campeonatos nacionales y todas las demás están convirtiendo a nivel provincial y autonómico. Y las tenemos diferenciadas entre categorías de promoción, categorías de iniciación y categorías de base ya, base absoluto que es ya campeonatos de España. Tenemos ahora una niña que ha sido dos años consecutivos campeona de España, que es Andrea Zang, que el año pasado fue campeona de España en el nivel 1 y este año ha sido en el nivel 2. Tenemos María Vicente también, que ha sido campeona de España en potro, en suelo y segunda plata en barra. Y este año fue campeona de España en el nivel 2. Y este año fue también bronce en salto. Lo que pasa es que el año pasado, que podía haber quedado en podio, pues las paralelas que no le fueron demasiado bien le hicieron que bajara mucho en la clasificación general. Porque claro, como es la suma de los cuatro aparatos. Primero estás un poco nerviosa por ver cómo vas a quedar y qué vas a ganar. Al principio muy nerviosa, pero ya cuando paso un aparato ya me voy tranquilizando. Al principio estoy nerviosa, pero luego voy haciendo algo y ya empiezo a confiar en mí misma. Práctica diaria, competición, esfuerzo, compañerismo... La gimnasia artística contiene todos los ingredientes necesarios para la formación de los niños. Y quizá, dentro de poco, veamos a algunas de estas chicas triunfar en una Olimpiada.